PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA... En episodios anteriores de Tomate y Zanahoria... ¿Esa caja que tienes detrás? ¿Qué hay dentro? Que me enseñes lo que hay en la caja. Es que ese tipo dijo que no la abriera. ¿Quién? ¿Qué tipo? ¿De quién hablas? Es la cosa más extraordinariamente increíble que he visto. ¿Pero qué es? Debes proteger lo que hay en la caja. ¡Proteger lo que hay en la caja! Somos de universos diferentes. No puedo seguir hablando contigo. Eh, ¿pero de qué vas? Eso plantea más preguntas que respuestas. ¡Ah, un tomate que salta! ¿Ese tío no estaba en otra dimensión? No entiendo el canon de esto. Eh, Zanahoria, ¿me enseñas lo que hay en la caja? ¡No! ¡Te has cargado la nevera! ¡Porque esta serie termina ahora! Alguien os ha denunciado y esto es un juicio en vuestra contra. Producciones El Pollo será vuestro abogado y os ayudará a defenderos. He visto todos y cada uno de los episodios de vuestra serie varias veces y son una basura. Así que pienso asegurarme personalmente de que nunca volváis a aparecer en una pantalla. Y ahora... Él es Tomate y ella Zanahoria. Tenían una serie con cinco temporadas. La serie era una mierda y los han llevado a juicio. Si no logran ganar, los van a cancelar. Tomate y Zanahoria. ¡El juicio final! Parte 2. Interrogatorio interno. Ya se han presentado las acusaciones contra Tomate y Zanahoria. Quien quiera ver las que mire el episodio anterior. Seguidamente procedemos a los interrogatorios. La acusación llama a su primer testigo. Calabaza, ¿verdad? Dinos, ¿qué hicieron Tomate y Zanahoria la última vez que los viste? Destruir el universo. ¡Orden! ¡Orden! ¡Protesto! ¡Fue Tomate! ¡Yo no destruí nada! Se admite. Fiscal. ¿Verdad que justo antes de aquel suceso Tomate estaba cuánticamente muerto? Y tú le salvaste, ¿verdad? Bueno, yo... ¿Le salvaste la vida a Tomate o no? Sí, pero... Entonces, de no ser por ti, Tomate no habría hecho lo que hizo. Eso demuestra que ambos son culpables. Pero, puedo entender que un error lo comete cualquiera. Dinos, Calabaza, ¿ese incidente fue algo único de aquel día o se ha repetido más veces? ¡Oh, varias veces! Cada vez que a Tomate se le va la pinza destruye el universo creando paradojas. Y Zanahoria lo consiente, ¿verdad? Bueno, no lo evita, así que supongo... Eso demuestra que Tomate y Zanahoria son un peligro para el medio ambiente y para las leyes de la física. No hay más preguntas. Bien, su defensa. Tranquilos, chicos, os sacaré de esta. Calabaza, esos incidentes de destrucción universal se resolvieron enseguida, ¿verdad? Digo, si no, no estaríamos aquí ahora. Sí, porque al ser Halloween no era canónico, pero el último sí lo era, y no sé cómo se restauró. El último fue por mi nariz. Y dinos, Calabaza, dejando a un lado estos incidentes, ¿qué opinas de Tomate y Zanahoria? Oh, son buena gente, me hicieron compañía la noche de Halloween, gracias a ellos no me aburrí sola. Y en carnaval nos disfrazamos juntos, fue muy divertido. No hay más preguntas. Bien, esto mejora. Os dije que lo arreglaría. La acusación llama al siguiente testigo. Plátano, ¿verdad? Dinos, ¿qué opinas de Tomate y Zanahoria? Recuerda, Plátano, que estás bajo juramento. Vale. Plátano, si opinas que Tomate y Zanahoria deben ser cancelados, no digas nada. ¡Que conste en acta que el plátano no ha dicho nada! Su defensa. Tranquilos, dejadme a mí. Hola, Plátano. Tu ausencia de diálogo no es porque desprecies a los acusados ni estás de acuerdo con el fiscal. Lo que te ocurre es que eres tímido, ¿verdad? Y necesitas ocultar tu rostro para expresarte. Toma, cúbrete con estos disfraces y dinos tu verdadera opinión sobre Tomate y Zanahoria. ¡Me encantan Tomate y Zanahoria! ¡Son muy divertidos! Sobre todo cuando hacen eso de... Oye, qué frío hace aquí, ¿no? ¡Ah, un tomate que habla! Yo es que me parto de la risa. No hay más preguntas. Esto va por buen camino. Siguiente testigo. Eh, ¿y el testigo? Ya, es que no ha podido venir. Verás, es Patata y se ha marchado. Pero dejó una nota. A ver... Tomate y Zanahoria son unos vecinos muy pesados. Aún así, a veces son graciosos y no merecen ser cancelados. Pero sí, son muy pesados y ya podrían callarse un poco. Firmado, Patata. Vale, siguiente testigo. Dinos, ¿qué opinas de Tomate y Zanahoria? Yo no los conozco. Soy nuevo. Vale, vale, no hay más preguntas. Pero si ni siquiera he podido... ¡He dicho! ¡No hay más preguntas! ¿O acaso alguien quiere seguir oyendo hablar a este sujeto? Lo que imaginaba. Aguacate, ya puedes irte. Vale... ¡Siguiente testigo! Y tú, ¿de qué conoces a Tomate y Zanahoria? Fueron un día en mi restaurante. ¿Y cómo fue su estancia en el restaurante? El tomate tardó mucho en pedir. Y la zanahoria comió conejo. ¡La zanahoria comió conejo! ¿Y qué iba a pedir, verdura? Ni que fuera caníbal. Dinos, señor Berenjena. Cuando Tomate y Zanahoria terminaron de comer en su restaurante, dejaron una buena propina, ¿verdad? No, se fueron sin pagar. ¿Qué? ¿Os fuisteis sin pagar? Se suponía que invitabas tú. Ah, ¿había que pagar? Sí. Y no es la primera vez que Tomate se lleva algo sin pagar. Llamo a mi siguiente testigo, el Primo Tom. Primo Tom, tú vives en el supermercado, ¿verdad? Sí. ¿Qué hizo Tomate cuando fue al supermercado? Compró un spray. ¿Lo compró o lo robó? No hablaré mal de mi primo. Recuerda, Primo Tom, que estás bajo juramento. Me da igual. Sé que Tomate es buena gente y él haría lo mismo por mí. No diré nada que pueda incriminarle. Está bien. Tú lo has querido. Primo Tom, por desacato a la autoridad, te condeno a dejar de existir. Eh, eh, para, está bien, confieso. Yo robé el spray. Pero suelta a mi primo. Gracias, Primo. Te debo una. Muy hábil. Siguiente testigo. ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Señor Latin Teacher. ¿Quién eres? ¿Cómo sabéis mi nombre? Estamos aquí para juzgar a Tomate y Zanahoria. Dinos, ¿reconoces a esos vegetales? Ah, vi a ese tomate un día saltando por la calle. ¡Pero los tomates no saltan! Y cuando se lo conté a la gente, nadie me creyó. Ahora soy considerado el loco del pueblo. Nuncua mest latinus postum rosa rocae. Como habéis visto, Tomate y Zanahoria ni siquiera se molestan en ocultar a la gente que están vivos. Y por culpa de su negligencia, este hombre se ha vuelto loco. Vale, veo que va a ser costumbre culparnos a ambos por cosas que haga Tomate. Bueno, tú me incitaste a salir de la nevera ese día, así que también tienes culpa. Pues eso, lo que yo decía. Pero un momento. Ese tío me suena de algo. Lo que hay en la caja es... Lo que tú sabes que hay en la caja. ¡Eso es! ¡Es él! ¡El hombre que vendió la caja! ¿La caja? ¡La caja! ¿Ese tío tiene algo que ver con la caja? Tú, ¿sabes lo que hay en la caja? ¡Dime lo que hay en la caja! ¡Socorro, me está acosando! Tomate, vuelve a tu sitio. Un momento, yo te conozco. Te vi en mi viaje astral. Oye tú, ¿cómo has llegado aquí? ¡Ya me acuerdo! ¡Tú estabas fuera del universo! ¿Y Zanahoria te vio por la caja? Espera... ¡Ajá! ¡Mira aquí! ¡Este logo es tu cara! ¡Eh! Y ahora recuerdo, cuando fuimos de picnic de noche había una constelación con su forma. ¿Por qué estás en todas partes? ¡Aquí hay una subtrama secreta relacionada contigo! ¿Quién eres? ¡Va más allá de todo esto! ¡Seguro que él sabe cómo salvar la serie! ¡No se puede salvar lo que ya está condenado! ¿Qué? Nada, digo, locuras latinas. Nuncua mest postum... Vale, ya está bien. Dejad de molestar a este hombre. No, no. Este a mí no me engaña. El multiverso que vi estaba lleno de referencias tuyas. Y tú le diste la caja a Zanahoria. O sea que lo sabes. Tú sabes lo que hay en la caja. Sea lo que sea, seguro que tú lo metiste ahí. Dime lo que es. ¿Qué es lo que hay en la caja? Tomate, no lo entiendes. Yo lo vi. Es una cosa muy extraña. No se puede describir con palabras. Este tío sabe cosas que ni imaginamos. Seguro que es capaz de describirlo. ¡Venga, Dilo! Llevo demasiado tiempo esperando. ¡Quiero saberlo! ¡Todos los fans de esta serie quieren saberlo! Y por fin ha llegado el momento. ¡Vamos, Dilo! ¡Dilo que hay en la caja! Vale, pesado, te lo diré. Pero si al saberlo te explota la cabeza, no será mi culpa. Esto se está desmadrando. ¡Invoco el poder de la censura! Lo que hay en la caja es... Y por eso hay que mantenerlo oculto. Lo ha dicho... ¡Ha dicho que hay en la caja! ¡Y no lo he oído! Y ahora a reiniciar. ¿Qué acaba de pasar? Bien, vuelvo a tener el control. Vale, ahora los cargos contra tomate y zanahoria han aumentado a... Destrucción medioambiental, violencia doméstica, alteración del orden público, robo en segundo grado, acoso y manipulación de testigos. Más nombres inventados. Y con esto terminan los interrogatorios internos. En el siguiente episodio interrogaremos a personas de fuera. Y después de eso daré mi veredicto en el cual tomate y zanahoria serán absueltos... O condenados. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está. Mi caja. Por fin la recupero. ¡Este universo está condenado! ¡La desintegración total es inminente! Y no hay manera de evitarlo. Siempre supe que llegaría este momento. Y aquí está mi billete de huida. Usaré lo que hay en la caja para escapar de esta realidad antes de que se elimine por completo. Lo único que tengo que hacer es abrir la caja, sacar lo que hay dentro y después... ¡Ah, no puede ser!